Les presento a Evita. Abuelo, nosotros pensábamos que era una alucinación. Sí, 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 tú sabes, abuelo. Pero ya vieron que no se trataba de ninguna alucinación. ¡Ella es Evita! Mucho gusto en conocerlos a todos. Gilberto me ha hablado muy bien de su familia. Ah, ojalá que sean cosas buenas. Por supuesto, él habla muy bien de ustedes. Mucho gusto, Eva. Igualmente, Charo. Y tú debes ser Teresa, su preciosa hija. ¿No es acaso una belleza? Es linda tu princesa. Así es, princesa. Yo soy la princesa de esta casa. Y la mujer que aprecia a lo lejos este bello ser humano es mi madre. Y ella es la reina. Gracias. Gracias.